Vamos a recorrer el mapa del tiempo en la provincia de Buenos Aires, el clima para saber cómo va a estar el tiempo durante la jornada de hoy. 8 y 44 de la mañana. ¿Qué tan despierto que estamos a esta hora? Bueno, el único lugar donde el cielo va a estar nublado es Embragado, con una máxima de 20 grados. Algunas nubes que van a llegar a la localidad de Arrecifes, también 20 grados. Es el promedio de temperaturas en toda la provincia. Mirá, en Chascomús la máxima 19 grados, en Olavarría 18, en Trenque 21 grados. Bajame un poquito que quiero ver en Coronel Suárez la máxima 18 grados de temperatura máxima. En la costa atlántica 17 grados en promedio, despejadísimo. Tanto en Pinamar, en Villa Gesell, en Mar del Plata, en Necochea, lindísimo la costa atlántica. En Sierra de la Ventana, la máxima 17 grados, pasamos por Bahía Blanca, la máxima 18 grados, el cielo despejado.